¡Vamos! 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 La presentación de las puristas La empresa Ricard En sus 25 años Se va a celebrar Se va a realizar el saque de honor A cargo del señor Carlos Acevedo Y Ricardo Acevedo Fundadores de esta Maravillosa empresa Hace 25 años Para ellos le pedimos al público En la galería presente Un aplauso Para estos cuidados De la empresa Ricard S.A. Ven, no da, Ricardo Mi amigo de Casados De 25 años De la empresa Ricard S.A. Ha comenzado la película En su favor La intervención De la federación De los dos Maravillosa 25 años Un cante de juego De una reta Por acá viene ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No lo estás viendo siempre! ¡Vamos! ¡No lo estás viendo! A los tres minutos de la primera parte, una pelota en el área del equipo de los casados le pega a cielo, el balón que pega en un contrario, y la pelota ya lo va a levantar, y la primera vez, uno para el equipo de los solteros, uno para los casados. Bueno señora, ¿ustedes creen que el cual es el más feliz en los solteros, en los casados? ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡V chickenos y el agua suor! ¡Venendo que me ha opción! ¡Todo 25 años! ¡Gracias por su felicidad! Bueno, están animadas. Para poder tener mejor visión. No me voy a botar de la mitad. ¡La sección va a bajar! ¡La sección va a bajar! ¡A la final de disparo derecho! ¡Seca va a borratería y se padece! ¡Al equipo de los solteros que ganan de porcero! ¡La sección va a bajar! ¡El balón en un par de la central! ¡Y el balón en un par de la central! ¡Oscarra! ¡Llegaba por el balón! ¡Para la hija de Bona y el balón que se le va a costar! ¡Ay, ya ganan para el equipo de los caseros! ¡Señoras y señores que ganan de porcero! ¡Se quedó la falta! ¡El balón en la punta izquierda atacando al equipo de los caseros! ¡El balón en un par de la central! ¡Viene a cortar de la hora y cubrirle al equipo de los caseros! ¡Cuando a mí perdonen! ¡Viene el perico y el balón! ¡Los solteros que lo volvieron! ¡Los balón en un par de la central! ¡Para la cabeza con ese balón! ¡Los balón en un par de la central! ¡Y el gobernador se ha ido! ¡A la sección va a borratería a favor de los colores! ¡A la cara a peor de mis malas! ¡No! ¡Se vean! ¡Fuera, plena! ¡Aca acaba Andrés Parián por el balón en la rueda! ¡Dice que hay secreta de portería! ¡Que parece el equipo de los soldados! ¡Los balón en un par de la central! la llama para cada secretaria mi amada de gracias dejen de la llamada César ya no lo damos mucho patrocinaron este evento la gente del palco donando las camisetas en la hidratación industrias de hacer que no me resuelvan y se quedaron con la educación en la bicicleta y apoyaron la construcción de las camisetas a todos los patrocinadores organizadores un reconocimiento a los patrocinadores y a los patrocinadores la pelota la pelota la pelota viene por este balón en el centro viene y recuperada de la ropa de la mesa de la ventura de la esquina hay que la esquina acorrala la ministra de la gente de la gente la marcadora de la gente acorralía de la izquierda la trata de la nación que acaba de rechazar su definida vota 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Michael con la pelota recuperando el equipo de los Cáceres de Número Centril. ¡Gracias! a la inseguridad en este momento es un partido amistoso entre amigos entre compañeros la pelota la tiene en Álvarez el buce de Álvarez está bueno para un bellao de Arrona a las 12 del día con la playa en la calle la pelota la tiene de 15 con los solteros igual a los ricos de los casados el grandecito de ellos estamos hablando de número 23 con Jaime Herrera la pelota la tiene de los solteros se las preparan esta para los casados sale a Raquel Raúl Pega rechaza la pelota el balón quedará para la fuerza muerta entre la caja de la playa ay Quiero Libre Quiero Libre comparece por los solteros casados cuando pase este tiro libre voy a contar de la choque en este partido a todos los presidentes listo para pegarle esa pelota de la pecaura Ramírez de Macarles ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!